14 hombres fueron detenidos y 4 más que se encontraban secuestrados fueron rescatados de un inmueble de la colonia San Andrés Toltepec a la altura de San Miguel Topilejo en Tlalpan lugar donde ayer se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y presuntos integrantes de una célula del cártel de Sinaloa Desde hace semanas había denuncias sobre la presencia de hombres fuertemente armados en la zona de Topilejo a raíz de esto se ejecutó el operativo donde se ubicó una casa de seguridad Se trata de una finca abandonada supuestamente vinculada a los chapitos de Sinaloa Una de las principales pistas fue que dos de los 14 sicarios capturados identificados como comandantes de la célula portaban placas alusivas a Joaquín Guzmán Loera, el chapo, y a su hijo Ovidio Guzmán Distintivos que tienen la leyenda comandante o fuerzas especiales siglas del grupo delictivo y una fotografía con el rostro al centro del chapo y otra con un ratón, tal como es apodado su hijo Algo que también llamó la atención fue el armamento decomisado 10 armas largas incluyendo rifles de asalto AR-15 y M4 calibre 7.62 Un rifle con lanzagranadas calibre 40 dos escopetas, una subametralladora, pistolas 9 milímetros una ametralladora Browning y un rifle Barrett calibre 50 La particularidad es que armas de esta naturaleza solo se habían visto en el Culiacanazo la liberación de Ovidio en 2019 La disputa entre organizaciones criminales por una plaza en la Ciudad de México no es un tema nuevo En este caso se cree que los chapitos llevan operando aproximadamente dos meses en la zona de Topilejo pero su presencia en la capital data de varios años atrás Su intención era expandir su negocio criminal tomar bares, colonias y vías estratégicas de la ciudad Para ello se habría llevado a cabo una supuesta reunión en febrero de 2020 entre diversos funcionarios públicos y gente de los chapitos en Coyoacán Además, el enfrentamiento en Topilejo no fue algo aislado Presuntamente un cargamento de 32 kilos de cocaína abandonados en una camioneta en Miscuac días antes podría pertenecer a integrantes de los chapitos Los 14 detenidos de ayer, la mayoría originarios de Sinaloa son interrogados en la Fiscalía Antisecuestro y se espera que en las próximas horas sean trasladados a un reclusorio Por lo pronto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sherman informó que giró instrucciones para reforzar la seguridad en el poblado de Topilejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!